¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una linda clase. ¿Ya, pequeños? Muy bien. A ver, ¿cómo está el día hoy, pequeños? Está nublado, ¿verdad? Le vamos a cantar a la señora nube para que así le pueda dejar salir al señor sol. ¿Ok? Cantamos fuerte, ¿ya? La señora nube ha tapado el sol, ha tapado el sol, y el sol está muy triste, y el sol está muy triste. Muy bien, pequeños. El día de hoy vamos a iniciar la clase con el curso de matemática, ¿ya? ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Conjuntos. Aquí yo observo en mi pizarra, ¿qué observo? Animales. Conjunto de animales, ¿no? Puede ser conjunto de frutas, de verduras, ¿no? Entonces me piden observar y poder contar. Vamos a contar cuántos animales hay en este conjunto. ¿Ya, pequeños? Muy bien. ¿Me ayudan por aquí, por favor? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. ¿Cuántos animales hay en este conjunto? Conjunto, hay trece, ¿no? ¿Cómo será mi número trece? Jalo y hago así. Muy bien. ¿Cuántos hay? En este conjunto de animales hay trece, ¿no? Trece animalitos, ¿no? Muy bien, pequeños. De igual manera, vamos a trabajar con conjunto de frutas, conjunto de verduras. ¿Ya, pequeños? Igual, voy a contar uno por uno. Y voy a contabilizar cuántos hay en este conjunto. ¿Ya, muy bien? No me quedo con las ganas de gritar fuerte. Las ganas de aprender. Ya, muy bien, pequeños. Los pequeños, ahora, me dicen de qué conjunto se trata. Yo observo, mira, un melocotón, una naranja, una chirimoya, mandarina, mango, melón y pera. ¿Qué serán estos frutas? Muy bien, conjunto de frutas. Muy bien. Ahora lo voy a contar uno a uno para saber cuántos hay en este conjunto. ¿Ya? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete frutas hay en este conjunto. ¿Cómo lo escribo? Siete. Muy bien, pequeños. ¿Ya?